Desde ayer, cuando la inocencia a flor de piel despertaba en nuestras almas una ilusión que pudo ser y entendí lo que el tiempo había dejado en mí que no era el hombre que antes fui y nada ya se llora igual ayer me entregaba su amor y la ignoré hoy sé que mi mundo cambió cuando se fue y es que ayer era amarlo solo un juego al fin y aunque el tiempo me apartó de ti aún sigue ahí tu amor de piel ayer me entregaba su amor y la ignoré hoy sé que mi mundo cambió cuando se fue y es que ayer era amarlo solo un juego al fin y aunque el tiempo me apartó de ti aún sigue ahí tu amor de piel y y y y y y Gracias por ver el video.